Mira, mira, vamos a ver esta basura o esta. No, graba. Lo que se está grabando. ¡Ya! ¡Toma que lo inspiraste! ¡Estoy cerrando! Ahí. ¿No están ahí? No están ahí porque después... ¡Miren la niña! ¡Ya me lo pensaba! ¡Ay, profe! Tiene que bajarle la velocidad. ¿Quieres a bajarle? ¡Ya baja! ¿Ah, cómo está? ¡Ya! ¡Ok! ¡Ay, no! ¡No, Gaby! ¡Échale a la izquierda! ¡La Gaby está en desesperada! ¡Pero si lo estoy haciendo despacio, ahorita ya ni va a bajar! ¡No, Gaby! ¡Gaby! ¡¿Ay, no! ¡No, Gaby! ¡Já, Sala! ¡No, Gaby! ¡No!